Música Sean todos bienvenidos a esta Santa Eucaristía. Como comunidad de hermanos comprometidos con el proyecto de Dios, nos reunimos para celebrar nuestra fe. Si hemos de gustar el sabor de las bienaventuranzas, la realidad se ve con ojos diferentes. La vida ya tiene otro sabor y otra iluminación. Los pobres de espíritu, los limpios de corazón, los misericordiosos, son los que están preparados para dar otro sentido a la vida propia y a la vida de los otros. Nos ponemos de pie para recibir con el canto de entrada a nuestro celebrante. Música Vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Con todos el Espíritu. Mis hermanos queridos presentes, y mis hermanos televidentes, bienvenidos todos a celebrar la misa del domingo. Hoy celebramos el quinto domingo del tiempo ordinario. Hoy celebramos la fe, como cada domingo, celebrando que Cristo Jesús ha resucitado entre los muertos. Hoy me acompaña también el Padre Manuel Ruiz, que está con nosotros. Él desde hace unos días ha tomado la dirección de Televida, y va a estar acompañando a todo lo que es el camino del canal. Así que le damos ya desde este domingo, el primer domingo en que está con nosotros, la bienvenida. Vamos entonces a celebrar con fruto la celebración. Vamos entonces primeramente a entrar en nosotros mismos. Vamos a reconocer delante de Dios, y delante de los hermanos, que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Tú eres el Cordero, que quitas el pecado, ten piedad de nosotros, y escucha nuestra oración. Tú solo eres santo, tú solo eres altísimo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra, pásalos por el amado. Oremos, ve la Señor con amor continuo sobre tu familia, protégela y defiéndela siempre, ya que solo en ti ha puesto su esperanza. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos para escuchar la palabra. La primera lectura de este día, el profeta Isaías nos insiste en ese simbolismo de la luz, donde los cristianos debemos de ser luz para los demás. Escuchemos. Lectura del libro de Isaías Así dice el Señor Parte tu pan con el hambriento Hospeda a los pobres sin techo Viste al que está desnudo Y no te cierres a tu propia carne Entonces romperá tu luz como la aurora Enseguida te brotará la carne sana Te abrirá camino la justicia Detrás irá la gloria del Señor Entonces clamarás al Señor Y te responderá Gritarás y te dirá Aquí estoy Cuando destierres de ti la opresión El gesto amenazador Y la maledicencia Cuando partas tu pan con el hambriento Y sacies el estómago del indigente Brillará tu luz en las tinieblas Tu oscuridad se volverá mediodía Palabra de Dios Palabra de Dios Palabra de Dios El justo brilla en las tinieblas como una luz El justo brilla en las tinieblas como una luz En las tinieblas como una luz El que es justo, clemente y compasivo Dichoso el que se apiada y presta Y administra rectamente sus asuntos El justo brilla en las tinieblas como una luz El justo jamás vacilará Su recuerdo será perpetuo No temerá las malas noticias Su corazón está firme en el Señor El justo brilla en las tinieblas como una luz Su corazón está seguro, sin temor Reparte limosna a los pobres Su caridad es constante, sin falta Y alzará la frente con dignidad El justo brilla en las tinieblas como una luz En el texto de hoy San Pablo hace una confesión de humildad Cuando fue a Corintio y se quedó allí evangelizando A los que iban a formar la comunidad cristiana De aquella ciudad pagana Se presentó ante los griegos Sin presumir de sus propias capacidades intelectuales Sino confiando en el poder y sabiduría de Dios Escuchemos Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Yo, hermanos, cuando vine a vosotros a anunciaros el misterio de Dios No lo hice con sublime elocuencia o sabiduría Pues nunca entre vosotros me presiede saber cosa alguna Sino a Jesucristo y este crucificado Me presenté a vosotros débil y temblando de miedo Mi palabra y mi predicación no fue con persuasiva sabiduría humana Sino en la manifestación y el poder del Espíritu Para que vuestra fe no se apoye en la sabiduría de los hombres Sino en el poder de Dios Palabra de Dios Yo soy la luz del mundo, dice el Señor El que me sigue tendrá la luz de la vida El evangelista San Mateo Nos dice que la luz de la fe Es la presencia y amor de Dios entre nosotros Y en lo hondo del alma De tu mente y de tu corazón Luz recibida que es preciso alentar y hacer crecer La fe que has recibido Es la luz con la que has de iluminar Nos ponemos de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio Jesús es, Jesús es, Señor Jesús es, Jesús es, Señor Jesús es, Jesús es, Señor Aleluya, aleluya El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti, Señor En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Ustedes son la sal de la tierra Pero si la sal se vuelve sosa ¿Con qué la salarán? No sirve más que para tirarla afuera Y que la pise la gente Ustedes son la luz del mundo No se puede ocultar una ciudad Puesta en lo alto de un monte Tampoco se enciende una lámpara Para meterla debajo del celemín Sino para ponerla en el candelero Y que alumbre a todos los de la casa Alumbre así Su luz a los hombres Para que vean sus buenas obras Y den gloria a su Padre que está en el cielo Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Siéntense, mis hermanos Mis hermanos, hoy Aquí, primero La primera y segunda lectura Están bastante conectadas La primera lectura Nos está hablando a nosotros De cómo tiene que ser nuestra religión La religión nuestra tiene que ser Comparándola con Tratando de iluminarla Con la lectura de la semana pasada Bienaventurados los pobres espíritus Bienaventurados Esas bienaventuranzas que son propias De los que son así No solamente con los que están alrededor Con el amigo Con el esposo La esposa Con el hijo Porque partir el pan con un hijo Eso no tiene ciencia Eso lo hace cualquiera Partir el pan con la esposa Imagínense Con el esposo Con el mejor amigo Los buenos hacen eso Y los malos también Aquí la religión nos invita A ser bienaventurados Y ser buenos También con los que salen Del circulito que nosotros tenemos De la gente que nosotros apreciamos Aquí el evangelio consiste En aprender a descubrir Que el amor de Cristo Va más allá de la frontera De nuestro pobre amor Y de nuestras pobres fronteras Nosotros somos los que ponemos fronteras Nosotros somos los que ponemos A los que son buenos y malos A los que amamos Y a los que no amamos A los que nos hacen sentir Y ante los que somos indiferentes Como cada uno lo ponemos De una frontera Uno de un lado Y el otro del otro Y esto Forma parte De la naturaleza humana El cristianismo está En cómo tratamos A los que están Del otro lado De esa frontera De esos que son No son aquellos Por los que sentimos mucho Que no están cerca de nosotros Que no son familia Que no son nada cercano Para que lo que hagamos Con ellos Sea algo natural Pero son aquellos Ante los cuales El evangelio Nos reta a nosotros El hambriento Aunque no conocemos Aunque sea enemigo nuestro Aunque no tenga nada Que ver con nosotros Aunque pertenezca Al país Contrario Así también El sin techo Y todos aquellos Dicen No vayas contra Tu propia carne Porque a fin de cuentas Todos somos hermanos Todos somos hijos de Dios Todos somos miembros De la misma humanidad Y quien desprecia A un ser humano Se desprecia a sí mismo Porque quien desprecia A un ser humano Desprecia a la humanidad Y por eso No podemos ser selectivos Y tenemos que pedir al Señor Esa capacidad De ensanchar nuestro corazón Y eso tenemos que hacerlo Día tras día Aprender a descubrir Y a medir El evangelio de nuestra vida No lo midas Con decir Yo soy un hombre bueno Yo cuido a mis hijos Yo soy una persona buena Yo trato bien a mi esposa Eso no tiene nada de mérito Eso es lo normal Quien no hace eso Óigame Eso ya está en negativo Quien ni siquiera trata Bien a su esposa A sus hijos Ya eso ya forma parte De algo muy problemático Pero tratar bien A la esposa Al esposo Al hijo Eso es lo normal Eso es lo que debería hacer Comenzar de cero Y nuestro evangelio Se mide A partir de allí Con aquel Que nos topamos En el mundo Y en la sociedad Aquel que en el barrio Y en las diferentes realidades Encontramos en el camino Y que salimos Y nos encontramos Con la necesidad De esta persona Con aquellos que necesitan Un consuelo Amor Solidaridad Que somos para ellos Y es allí Donde estaremos diciendo Cuál es nuestro evangelio Nuestro evangelio Que sobre todo Va hacia La pobreza La limitación Es allí donde va el evangelio No va El evangelio Hacia los que tienen mucho Porque muchas veces Podemos tener Esa 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 búsqueda De limpiarle el saco A la gente que tiene mucho Para estar seguros Pero eso lo hace La gente que está buscando Sus seguridades Pero no aquellos Que están buscando A Cristo Que salen al encuentro Precisamente De aquellos que necesitan Y que nos invita A hacer lo mismo Nosotros Esa es la realidad Y todo esto hacerlo Desde un plano de humildad Desde la humildad Miren Pablo El gran evangelizador Hubo un momento En que metió la patota No en cuanto a un pecado O algo Sino en cuanto al estilo De como evangelizar Llegó a Atenas En el aerópago Allí en la plaza central De Atenas Y allí trató De hacerse filósofo Frente a los sabios Frente a los que eran expertos En hablar En filosofar Él trató de meterse A bailar Esa misma conga Y le salió mal Porque se burlaron Porque ni siquiera Bailaba mejor Que los demás Porque el evangelio No consiste En sabiduría No consiste En creer Saber mucho El que sabe mucho Y el que cree Que sabe mucho Es mejor Que para evangelizar Desaprenda un poco Porque saber Demasiado Está peligroso Porque uno Se apoya En su sabiduría En su retórica En su propia Ideas En su preparación Y en todas esas cosas Que son absolutamente Muy secundarias Y que si no tiene Un esencial La evangelización No funciona Entonces Pablo Allí En Atenas Con todo su super discurso Nada más Consiguió conseguir A un par de gente A Dionisio Su esposa Y nadie más Eso dice el evangelio Y después de esto Entonces Se fue con la cola Entre las piernas Con la derrota Del triunfalismo Con el que había llegado A Atenas Llegó allí Comajito Llegó a Corinto Y allí entonces Su evangelización Fue basada En el poder de Dios Basada en la gracia Fue con un perfil Más bajo Fue más calmadito Fue más confiado En el Señor Y más necesitado Cuando Cuando Fue a predicar A Atenas A lo mejor Ni se Encomendó a Dios Arrancó Él por ahí Pero en esta segunda vez Dijo Señor Si no eres tú Va a pasar lo mismo Y no pasó lo mismo Entonces Allí hubo una gran Una gran evangelización Y la iglesia de Corinto Se transformó En una de las iglesias Más pujantes Que hubo En esa época Y entonces Ahora Le está escribiendo A los corintios Y le dijo Mi discurso Mi predicación No estuvo basada En En sabiduría humana Ni en discursos Sino en el poder de Dios Porque a fin de cuentas En la evangelización Que es lo que le da eficacia A la evangelización Es la fuerza del Espíritu Santo Por eso Pablo VI Que son tan actuales Esas palabras De 1975 De Evangelio Unciante Que decía estas palabras Decía Los planes Pastorales Más sofisticados Nunca podrán Sustituir La discreta acción Del Espíritu Santo En la iglesia O sea Toda la planificación Es buena Pero necesita Sobre todo Y únicamente De la acción Discreta Del Espíritu Santo Que es el que va moviendo Los corazones Para acoger La predicación Del Evangelio Y por eso Entonces Él dice Que no se basó en esto Y además El contenido De la evangelización Es importante aquí El contenido Es un contenido humilde Cristo crucificado Cristo que camina Hacia la cruz Y nos invita a nosotros A tomar la cruz Contrario A aquello que vemos Nosotros De muchos Tele evangelistas Que en la televisión Muchos hermanos Separados Y que se le ha pegado A alguno católico También Lo que se llama El evangelio De la prosperidad En donde Predican De una manera Que te prometen Que tú vas a tener Victoria sobre todo Que no te va a pasar nada Y que Dios te va a llenar De bendiciones Y de mucho dinero Y de muchas riquezas Ahora dale al primero Porque él va primero ¿Verdad? Eso sí Ese evangelio De la prosperidad Necesita que tú Primero hagas rico A ese Y después Y después Entonces tú Te la vas a averiguar Y entonces En ese jueguito De la pirámide Evangelística Uno ve Como cae enganchado Siempre el último Ni prosperidad Y nada Y entonces viene La necesidad de entender Una evangelización Que está basada En alguien Que está invitado A tomar la cruz A ser humilde A no creerse La gran cosa Quien se crea La gran cosa Señores Tiene problemas Y sobre todo No va a producir frutos Porque esa es Una de las características Puede producir frutos Momentáneos De emocionalismo Ay yo Y comienzan Pero después De ratico se acabó A mí no me importa Lo que uno decía Hay gente que dice Que ya Declara a Jesús Como el Señor Y salvador de tu vida Y ya Eres salvo Eres salvo Si tú vuelves a tu casa Y vuelves a lo mismo Vamos a ver si eres salvo Porque el mismo Jesús En Lucas 6 6.46 Dice 5.46 Dice ¿Por qué me dicen Señor, Señor Y no hacen lo que yo les digo? Él reclama De que no basta Decir Señor, Señor No es suficiente Decirle a Jesús Señor Y salvador Es necesario Vivir De tal manera Que uno Verdaderamente Ha hecho eso En su vida Para que los hechos De la vida de uno Puedan demostrar esto Entonces Es la conversión Y solo convierte La cruz de Cristo Solo convierte El poder De la sangre De Cristo Solo Redime Del pecado Y saca Del fango Del pecado La humillación De Cristo En la cruz La muerte Que culmina Después en la resurrección Pero muerte Y quien predica Cristo Solo resucitado Y no predica Cristo crucificado No está haciendo Un camino Evangélico Auténtico Porque el camino Evangélico Auténtico Es el que dijo Jesús Quien quiera ser Mi discípulo Que tome su cruz Y me siga Ah claro A nosotros No nos gusta eso Nosotros queremos Evadir esa cruz Nos encantaría Una salvación Sin pasar por la cruz Nos encantaría Un evangelio Que no nos resultara Incómodo Y por eso Mucha gente Va a buscar evangelios Falsos En los cuales Lo único que está buscando Es sentirse bien Y yo digo Ay yo voy a esa misa Yo porque Hasta católico Usted va a la misa ¿Por qué? No vea Ahí me siento bien Está bien Que usted Puede pasar Que usted va A un sitio Y dice Es que ahí predican La palabra Ah bueno Está bien Pero estamos hablando De que Porque me siento bien Porque ahí el coro Cuando canta Yo conocí una persona Que dice Que iba a una iglesia Porque ahí Cuando tocaban Ella se desconectaba Y se olvidaba De este mundo Y no fue a eso Que nos invita el Señor A ir a escuchar la palabra La palabra Nos invita a comprometernos No nos quiere sacar De este mundo No quiere hacer Que nosotros tengamos Una especie de loto Me saqué La formulita Para sacarle a Cristo Que me dé todo Lo que yo quiero No es así Jesucristo mismo Para venir a hacer La voluntad Del Padre Vino a hacer Lo que él no quería Por eso le digo Al Padre Aparte de mí Este cáliz Quítame esto de arriba Él no vino a hacer La parte cómoda A todo el mundo Le gustaba Aparecer en el selfie Cuando estaba Cristo Que había resultado El muerto Que había multiplicado Panes Todo el mundo Ahí al lado de Jesús Que estaban tomando Con el iPhone Pan La foto Ah Pero al momento En que la agarran A estos mundos Están huyendo Ahí nadie quiere aparecer Nadie quiere estar Implicado Nadie quiere estar En la causa de Jesús Cuando la cosa es difícil Y es por esto Que Jesús Nos está diciendo A nosotros aquí Que no se puede Predicar un Cristo Que no sea crucificado Porque Cristo crucificado Es el que le da Al cristiano La opción De renunciar Precisamente A aquellas cosas Que el mundo Te invita a tener Por tanto Un evangelio Que te invita a tener Las cosas que el mundo Te está ofreciendo Es un evangelio mundano Es un evangelio Falso Es un evangelio Fermentado Dañado Podrido Es como un queso Que usted ha visto Cuando se le pone azul Así que lleve Así es el evangelio El evangelio Que está tan Hecho Para que nosotros Tengamos delicia En él Nuestra delicia Es hacer la voluntad De Dios No está en que Ahora Dios De repente Mi servidor Y me da riqueza Ahora yo le pido A Dios Un reloj De cinco mil dólares Me lo da Un carro Un avión Voy a la luna No es así Y eso se predica Y esos que predican Eso van a la luna Porque tienen todo el dinero Que todos los guanajos Que han caído En el gancho Han comenzado a dar Ese es el evangelio De la prosperidad Una pirámide En el que el último Queda enganchado Porque no tiene Quien cobrar Entonces Es fuerte Ese es el jueguito Del mundo Insertado dentro Del evangelio Que es falso Y que no es verdad El evangelio Que Cristo Que Pablo predicó Ahora cuando vino A predicar Atenas Ahí se puso A inventar A lucubrar Y se dio cuenta Que no había predicado Basado en el poder de Dios Ni en Cristo crucificado Habló de todo Menos Cristo crucificado Y en Corinto Cuando se predicó así Quizás Uno adquiere menos gente Pero cuando uno descubre El sacrificio de Cristo Que no solamente Morir en la cruz Porque quien lo agarraron Y lo mataron No tiene remedio Fue él Dijo Nadie me quita la vida Sino que yo la doy Libremente Él quiso Él asumió Ese sufrimiento Y eso entonces Hace descubrir Que él me ama Porque si él lo agarraron Y dice No que no Crucificado Eso le pasa a cualquiera Que lo agarran Y lo condenan a muerte Pero él dio la vida Libremente Y por eso En esa opción Él podía haberse liberado Pero él asumió El camino Que sabía Que el Padre Quería para él Entonces En nuestra vida cotidiana Ahí viene el punto Donde Que es lo que tenemos que hacer Ah Yo conozco una gente Una persona Que Acabó protestante Y ahora es el pastor Pero esa persona Cuando estaba ahí en la iglesia Todo lo que le gustaba Decía Ah Eso es del Señor Y cuando algo no le gustaba Que era contrario A lo que le hubiese deseado Eso no es del Señor Eso no es del Señor Entonces Así vivía Con un mundanidad Con una mundanidad En su corazón Su evangelio era mundano Y es tan normal Que entonces vaya a buscar Una manera De desenvolverse mundana No lo digo Que todos los hermanos Separados Sean mundanos Pero cuando se predica Ese tipo de evangelio Que es el evangelio De la prosperidad Ahí sí Y también hay evangélicos Católicos Que caen en eso Así que Tenemos que tener cuidado De no caer De no caigamos En esa En esa falsificación Del evangelio Porque si no No somos la luz del mundo Ni la sal de la tierra No le podemos dar Luz al mundo No le podemos dar sal Que es de sabor Cuando una persona Es capaz De Conozco una persona Que en medio De la muerte De su familiar Fue capaz De manejarse Con gran interés Y eso fue una cruz Tener que asumir La muerte De ese familiar Tan querido Y cuando lo hizo Y asumió Eso fue cruz Eso fue asumir cruz Eso no fue Dica que No Y entonces Allí fue donde La gente que estaba alrededor Se le acercó Y dijo Yo quiero ser así Yo quisiera tener Eso que tú tienes Y esa persona Allí fue sal De la tierra Fue luz del mundo Porque esas obras buenas Son las que atraen Verdaderamente Cuando alguien No te dice a ti Tú tírate del puente No, te tiras tú del puente Cuando un cristiano Está siendo Y asumiendo la cruz Provoca a que los demás Digan A mí también me gustaría Hacer ese camino Por eso Jesús Es el primero Que predica con el ejemplo El que da la vida Ajá Pero él fue el primero Para que no crean Que es el que tírense Tírense Sino que él Es el primero Que asume el sufrimiento Como medio Para manifestar El amor Y la solidaridad A los demás Para que nosotros Podamos hacer lo mismo Aprendan de mí Que soy manso Y humilde de corazón Mucho más que eso Él nos demostró A nosotros La capacidad De la solidaridad Y como la solidaridad Redima al mundo Y como la solidaridad El cristiano Puede brillar Y puede ser sal De la tierra Y puede con sus obras Adornar al mundo Y darle al mundo Un sentido Y Dios no está esperando Que Porque miren Un sancocho Usted le echa Una libra de sal Y usted lo daña Basta un poquito Así también habló Jesús De levadura Usted no le va a echar Un montón de levadura Al pan Un poquito Salamente A la harina Un poquito De sal Es suficiente Para que todo El sancocho Pueda tener sabor Y así Las buenas obras Que a veces creemos Que no Pero no es suficiente O sea Las buenas obras Son esos Ingredientes de sal Que son capaces De mostrar al mundo Que el mundo puede ser mejor Son predicaciones En vivo En carne y hueso Predicaciones Que invitan Predicaciones Que arrastran Porque las palabras ¿Cómo dicen? Las palabras Convencen Pero los ejemplos Arrastran Así también Es como nosotros Podemos entender Unas buenas obras Arrastran Son luz Son sal Invitan Y sobre todo Y sobre todo Inspiran Y nosotros Tenemos que hacer esto Tener la valentía De asumir la cruz Para poder Inspirar al mundo Al modo de Cristo Porque Otra cosa Quien es la luz ¿Quién es la luz? Es Cristo Él dijo Yo soy la luz Del mundo Pero él dijo Que nosotros Somos luz Y como es que Podemos ser luz Si él es la luz Solamente podemos Brillar con la luz De Cristo Yo puedo hacer brillar La luz de Cristo En mí Las buenas obras Que yo puedo hacer Las hago No con mi amor Sino con la caridad De Cristo Por eso yo puedo Brillar solamente En Cristo Y en él Soy luz El que cree Que es luz Por cuenta propia Está frito Está listo y servido Porque esa persona No va a dar luz Va a estar Vida en tiniebla Y sobre todo Lo único que va a repartir A los demás Es tiniebla también Y por eso Tenemos que pedir al Señor Esa capacidad De ser transformados De cambiar Nuestra manera de pensar Y no dejarnos Como dice el Papa Francisco Contagiar por la mundanidad Nosotros podemos ser Podemos caer en la trampa De la mundanidad Podemos caer en la trampa De querer Medir incluso la iglesia Con criterios mundanos El que produce más Es el que más vale ¿Quién ha dicho eso? Pregúntenle al Señor Al dueño del negocio No es negocio Estoy bromeando Pero el dueño de esto ¿Quién es? Es el Señor Y como Pregúntenle a él ¿Quiénes son sus favoritos? Y no son Los que producen más No son los más poderosos No son los que saben más No son los más bonitos No son ninguna de estas realidades Estos son criterios mundanos Que le dan popularidad A la persona en sí Por sus cualidades Y esas cualidades mundanas No dan otra cosa Que resultados mundanos Sin embargo Jesús tiene sus favoritos Y sus favoritos Son los que necesitan El hambriento El sin techo El que está desconsolado El que tiene necesidad De cualquier tipo Esos son los favoritos de Dios Y a esos nos envía el Señor Y si no entendemos esto Entonces No hemos entendido Lo que somos Que somos nosotros Discípulos y misioneros La misión está en eso En continuar La misión de Cristo No es posible Que Cristo haya querido Venir a los pobres A los que necesitan A los cojos A los ciegos A los pobres A anunciar la buena nueva Y que nosotros Sus seguidores Los que continuamos sus obras Lo hagamos con los Con los contrarios Con los poderosos Con los que tienen La iglesia a veces Tiene esa trampa Y la iglesia caja en esa trampa Cuando Cuando está buscando Dinero Para poder hacer su misión Y busca a los poderosos Que son exactamente Muchas veces A veces Pueden ser los enemigos De los intereses Del mismo reino de Dios Por eso hay que tener cuidado Hay muchos que no Estamos hablando De que tener cuidado Para que no acabemos Poniendo el evangelio Contra el evangelio Y no descubriendo Todas las fuerzas Que están en el evangelio Que no necesitan Sino De alforja De una bolsa Donde Acuérdense El envío de Jesús A los discípulos No lleven Dos túnicas No lleven Calma La misión No necesita recursos Necesita pasión Eso es lo que Necesita la misión Y si una persona No está apasionada Por Cristo Oiga me puede tener Todos los millones En el mundo Y no sirve Pero cuando una persona Está apasionada Puede no tener nada Y Dios hace lo que quiere Y hace todo Porque todo lo hace Bajo la inspiración Y por eso Tenemos que pedir al Señor Que en nuestro esfuerzo Evangelizador Podamos apasionarnos Para que más Almas Puedan conocer Enamorarse Y seguir Al Señor Jesús A quien nosotros amamos Si conseguimos eso Hemos sido luz Hemos sido sal Y podemos decirnos Dichosos nosotros Porque nuestros nombres Están escritos En el reino de los cielos Que el Señor nos ayude A entrar en la misión Que no nos ponga A nosotros A querer caminar Por la sombrita Sino que seamos capaces De estar dispuestos A todo cuanto Dios nos pida Con tal de que la misión De Él se pueda realizar En el mundo Que con su gracia Podremos realizar Ahora y siempre Amén Nos ponemos de pie Y ahora vamos a Profesar nuestra fe Unidos a todos Los creyentes del mundo Diciendo todos a una Creo en un solo Dios Padre todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra De todo lo visible Y lo invisible Creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios Nacido del Padre Antes de todos los siglos Dios de Dios Luz de luz Dios verdadero De Dios verdadero Engendrado No creado De la misma naturaleza Del Padre Por quien todo fue hecho Que por nosotros Los hombres Y por nuestra salvación Bajó del cielo Y por obra Del Espíritu Santo Se encarnó De María la Virgen Y se hizo hombre Y por nuestra causa Fue crucificado En tiempos De Poncio Pilato Padeció y fue sepultado Y resucitó al tercer día Según las escrituras Y subió al cielo Y está sentado A la derecha Del Padre Y de nuevo Vendrá con gloria Para juzgar a vivos Y muertos Y su reino Y su reino No tendrá fin Creo en el Espíritu Santo Señor y dador de vida Que procede Del Padre Y del Hijo Que con el Padre Y el Hijo Recibe una misma adoración Y gloria Y que habló Por los profetas Creo en la iglesia Que es una Santa Católica Y apostólica Confieso Que hay un solo bautismo Para el perdón De los pecados Espero la resurrección De los muertos Y la vida Del mundo futuro Amén Hermanos Reunidos aquí Para recordar Todos los beneficios De nuestro Dios Vamos a pedir Que inspire nuestras oraciones Para que merezcan Ser atendidas Por la Santa Iglesia Peregrina en el mundo Para que en el fervor De su fe Y de su testimonio Sea fermento evangélico De salvación Oremos Te rogamos Oremos Por todos los que sufren A causa de la violencia O de la opresión Para que les sea reconocido El derecho a construir Su futuro En plena dignidad E igualdad Conforme al plan de Dios Oremos Te rogamos Óyenos Por los que tienen Responsabilidades educativas Y sociales Para que promuevan El crecimiento integral De la persona humana Abierta a Dios Y a los hermanos Oremos Te rogamos Óyenos Por los que reciben Escándalo Por nuestra falta De coherencia Para que también A través de nuestra Conversión Vuelvan a experimentar La seguridad En el poder Del Evangelio Oremos Te rogamos Óyenos Por nosotros Para que nuestra Familiaridad cotidiana Con la palabra De Dios Nos haga capaces De valorar Con discernimiento Maduro Lo que Dios Quiere en las situaciones Concretas De la vida Oremos Te rogamos Óyenos Te pedimos Por todos los Aquí presentes Y por las necesidades De todos los hermanos Televidentes Que participan espiritualmente De esta Eucaristía Para que el Señor Visite sus casas Los bendiga Y los ayude A ser auténticos Discípulos De Cristo Capaces de tomar su cruz Y seguirles hasta el final Roguemos al Señor Que te sean gratos Señor Los deseos de tu iglesia Suplicante Para que tu misericordia Nos conceda Aquello que no podemos Esperar Por nuestros méritos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Pueden sentarse Juntos nos acercamos A esta mesa Para ofrecer Todo lo que tenemos Es para ti Es nuestra vida Nuestra esperanza Nuestro dolor Y amor Deja que nuestras manos Lleguen a ti El pan que estierra Fruto y trabajo Tu cuerpo ya será Danoslo Y nuestra vida Renacerá El vino convertido En tu sangre Danoslo a beber Y se hará fecunda Hoy nuestra fe Como el pan Y el vino Que se transforman En este altar Transforma nuestras vidas Y nuestro hogar Ahora mis hermanos y hermanas Para que este sacrificio Que es mí de ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Amén Señor Dios nuestro Que has creado este pan Y este vino Para reparar nuestras fuerzas Concedernos Concedernos que sean también Para nosotros Sacramentos de vida eterna Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con su espíritu Levantemos el corazón Demos gracias al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario Es verdad Es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Porque has querido Reunir de nuevo Por la sangre de tu Hijo Y la fuerza del Espíritu A los hijos dispersos Por el pecado De este modo Tu iglesia Unificada por virtud Y imagen de la Trinidad Aparece ante el mundo Como cuerpo de Cristo Y templo del Espíritu Para la alabanza De tu infinita sabiduría Por eso Unidos a los coros De los ángeles Te aclamamos sin cesar Llenos de alegría Diciendo Santo es Santo es Santo es El Padre Dios nuestro Señor Santo es Santo es Santo es El Padre Dios nuestro Señor Digan 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 A una voz Hosana en el cielo Y que viva Dios Llenos están Llenos están El cielo y la tierra De tu manestad Santo es Santo es Santo es El Padre Dios nuestro Señor Santo eres En verdad Señor Fuente de toda Santidad Por eso Te pedimos Que santifiques Estos dones Con la efusión De tu espíritu De manera Que sean Para nosotros Cuerpo y sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser Entregado Su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó el pan Dándote Gracia Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomad Y coméd Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Del mismo modo Acabada La cena Tomó el cáliz Y dándote Gracia De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomate Y bebé Todos de él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por todos los hombres Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración Mía Mis hermanos Y hermanas Jesús está aquí Presente En su cuerpo Y su sangre Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos Su muerte Proclamamos Su resurrección De el Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos Gracias Porque nos haces Dignos de servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y sangre de Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco Con nuestro Subispo Francisco Soria Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Lleva a la superfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así Con María la Virgen La Madre de Dios Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Dios Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con Él Y en Él Venga a nosotros Esperamos la gloriosa Dense fraternalmente Dense fraternalmente La paz La paz Hermano Cordero de Dios Que quitas el pecado Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Mis hermanos y hermanas He aquí El Cordero de Dios Él es el que quita El pecado del mundo Y yo soy nosotros Los invitados A esta mesa Cuerpo de San Cristo Cuerpo de San Cristo Jesús es la verdad La luz Camino y vida Es nuestro Señor Jesús es la verdad La luz Camino y vida Él es nuestro Señor Tú Qué triste vas Y en el dolor Vallas respuesta Tú Quieres gritar La libertad La libertad Tú Piensas Piensas Quizás Que es falsedad Y nada cuenta Y tú Quieres vivir Feliz Feliz Y en paz Y en paz Tú Quieres vender Tu corazón Tu corazón Por poca cosa Por poca cosa Y tú Que al sentir El amor El amor Tú puedes dar Tú puedes dar Y en paz 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 Concedernos vivir Concedernos vivir tan unidos En Cristo Que fructifiquemos con gozo Para la salvación del mundo Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Quiero presentar aquí A Padre Manuel 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 desde el primero De este mes pasado Ha comenzado A dirigir Es el director General de Televida Es un sacerdote Ya muy conocido En todo el medio Del arquidióces Y muy querido Así que en este sentido Él es el referente Ahora De ahora en adelante Y por eso Le dimos la bienvenida Ya hace unos días Y ya desde ahora Él va a tomar Antorcha Y va a seguir El camino Que Televida Ha trazado Y va a lanzar Las directrices Actuales Así que Manuel Gracias Monseñor Masaya Sobre todo Por la entrega Y todo el esfuerzo Que ha puesto Junto a Leslie Y todo el equipo En este gran proyecto De la iglesia Y como siempre La iglesia continúa Este canal Continúa Llenando de bendiciones A todos los hogares Por eso Seguir apoyando Y orar Para que esta nueva misión Que La Santa Iglesia Le ha encomendado Como obispo de Valencia Pueda ser fructífera Así que vamos a seguir Orando No se va del canal Solo que ahora Vamos a transmitir Algunas cosas Desde allá Y vendrá por acá Y nos toca a nosotros Este servicio De dirigir Así que Bendiciones Y gracias a todos ustedes Por el apoyo Que han dado hasta ahora Y el que darán De ahora en adelante El Señor El Señor esté con ustedes Y con su espíritu Y que la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre todos ustedes Y permanezca para siempre Amén Nuestra celebración De fe ha terminado Podemos ir en paz Demos gracias a Dios Hablemos de Cristo El Rey de Reyes Señor de señores Por la eternidad Él es el camino La vida y la verdad Hablemos de Cristo Más y más Todos deben de saber Todos deben de saber Todos deben de saber Quién es Jesús Todos deben de saber